El radio madrileño Florentino Pérez hacía realidad el anuncio efectuado hace unos días y hoy presentaba oficialmente su candidatura a la presidencia madridista y su programa electorado. Es Florentino Pérez, 53 años, ingeniero de caminos, presidente de una de las constructoras más importantes del país y desde hace 40 años socio del Real Madrid. Hoy ha presentado en sociedad su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Yo no temo a nada. Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto. Le puedo asegurar que yo creo que la mayoría de los socios del Real Madrid se sienten representados más por nuestro proyecto que por el de Lorenzo Sanz, en el supuesto de que tenga alguno. En su junta directiva, muchos empresarios conocidos como Fernández Tapias y Juana Belló, además de veteranos de la casa como Amancio Amaro. El nuevo candidato ya rivalizó hace cinco años con Ramón Mendoza por la presidencia y perdió por tan solo 690 votos. Luchar contra el sistema es algo que no le preocupa. El luchar contra el sistema desde la transparencia a mí no me da miedo. Eso se lo puedo asegurar. Es más, estoy convencido que nuestro mensaje va a ganar. Numerosos personajes del mundo de la política, el deporte y el espectáculo no quisieron perderse su puesta de largo. Y un último asunto antes de la despedida.